Saludos, queridas amigas de Life for Mujeres, qué bueno que están con nosotras, disculpen la tardanza, hemos tenido problemas técnicos y lo vamos a hacer un poquito diferente hoy, sabemos que todos los lunes estamos ambas, estamos Carla y yo, pero ha habido unos problemas técnicos debido a que ha habido lluvia en el área de Puebla, así que muchas de ustedes deben saber que está lloviendo en esa área o estuvo lloviendo y ha habido bastantes problemas en la calle y en otros lugares, así que mis amigas lo que vamos a hacer hoy es que escuchen bien, estas son las reglas del juego. Yo voy a estar un rato con ustedes, les voy a decir quién es la ganadora del reto de esta semana, que era escribir algo en tus redes, publicarlo, tomarle una foto a tu pantalla y ponerlo en nuestros comentarios, ya tenemos a la ganadora, gracias a todas las que participaron en ese concurso. Luego de que yo diga entonces la ganadora, voy a darles la tarea que van a tener hoy para esta semana y luego entonces yo me salgo, porque Carla no puede estar al mismo tiempo que yo en esta transmisión y ella un poquito más adelante, unos minutitos más, va a estar conectándose ella solita y va a estar dándole la plática de hoy. Así que no sé si me entendieron bien, yo voy a dar el nombre de la ganadora, luego entonces estoy en la tarea para la semana que viene y entonces me salgo y entra entonces Carla en un rato, así que pendiente al club de lectura, al grupo, porque Carla se va a conectar directamente a ella. Estamos teniendo dificultades debido a que está lloviendo para Puebla y no tiene buena conexión de internet para utilizar el programa en el que las dos estamos juntas. Así que les pedimos por favor de su paciencia y sus oraciones, ¿verdad? Para que esto se pueda resolver. Mientras tanto, pues entonces les voy a decir quién es la ganadora del concurso de esta semana o del reto más bien. De esta semana el reto era que escribieran algo en sus redes acerca del libro, le tomaran una foto a la pantalla de su teléfono o de su computadora y lo publicaran en los comentarios del reto de esta semana. Así que la ganadora es Ros de Castellano. Así que Ros de Castellano, felicidades, si acabas de obtener el libro impreso de Hogar Bajo Su Gracia. Ros de Castellano, si no estás ahora mismo, ¿verdad? Viendo esto en vivo, como quiera yo voy a hacer el anuncio más adelante, en la noche o mañana, en nuestro muro, en nuestro bol del club de lectura. Así que saludos a todas mis chicas y les voy a dar la tarea para la semana que viene. Esta semana tuvieron que leer el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que para la próxima semana solo tenemos un solo capítulo, que es el capítulo 4, y el capítulo 4 se llama Maternidad Enfocada en Hacer Discípulos. Recuerden, para la semana que viene nos toca leer solo un capítulo, sería el capítulo 4, que es Maternidad Enfocada en Hacer Discípulos. Así que mis amadas hermanas, yo me voy retirando. Besos, abrazos a todas, gracias a todas las que se han conectado. Yo me voy a salir, pero al ratito va a entrar entonces Carla. Así que no se vayan, que ella trae una enseñanza para nosotras. Esperamos ya que la semana que viene todo sea resuelto y podamos venir las dos juntas, aunque ella esté en Puebla y yo en Puerto Rico, pues podamos usar este programa que siempre usamos, este software que usamos para poder conectarnos juntas. Así que Dios les bendiga, apreciamos sus oraciones y nos vemos entonces la semana que viene. Yo me voy, pero Carla viene en un ratito. Las quiero mucho. Nos vemos. Bye, bye. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están mis amadas hermanas? Les saluda Carla de Fernández desde la ciudad lluviosa de Puebla. Gracias por estar aquí. Estamos, bueno, tuvimos problemitas para conectarnos. Lo que es la banda ancha, aquí en donde estoy, la verdad es que falla un montón. Llueve y bueno, se cae la señal de televisión, de teléfono, de todo. Entonces, este, vivo cerca del centro de Puebla. No me da cuenta que vivo ya en el cerro, pero tenemos problemas con conexión. Pero mira, gracias a Dios, aunque no estamos juntos, Wendy y yo, bueno, pues tratamos de cumplir y de estar con ustedes en esta enseñanza del día de hoy de maternidad enfocada en hacer discípulos. Gracias a cada una de ustedes que se está uniendo. La saludo con mucha gratitud, con mi corazón y bueno, empecemos esta tarde, esta enseñanza. Ya vi, Ros, que te ganaste un libro excelente. Me parece súper bien. Espero conocerte muy pronto. Ahora, dentro de un mes, espero poder abrazarte y tomarnos fotos y compartirlas con las mujeres del grupo, si Dios lo permite. Y bueno, antes que otra cosa, antes de la enseñanza y de la tarea y de todo, vamos, les invito a hermanas a que juntas oremos y demos gracias al Señor por este tiempo. Que a pesar de las inclemencias del clima, a pesar de las fallas técnicas con esta tecnología, bueno, nos permite estar aquí unidas una vez más, una semana más. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu bondad, Señor, y en tu misericordia, hoy podemos estar juntas, unidas, Señor, alabando tu nombre, aprendiendo más de tu palabra, Señor, y un poco más de lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, de nuestro llamado como madres. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú tienes el control total y nos queda claro, Señor, en cada momento. Tú planeas, Señor, y tú tienes el control del clima y de todo lo que pasa, Señor, pero aquí estamos, Señor, para glorificar tu nombre y para darte gracias por este tiempo. Porque a pesar de kilómetros y kilómetros de distancia, podemos compartir como familia, como hijas tuyas, Señor, y hablar y alabarte y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, te pido que este tiempo sea de bendición, de edificación para mí, para mis hermanas, Señor, y que juntas podamos aprender acerca de cómo disipular a estos niños, niñas, Señor, que nos has puesto a nuestro cuidado, a nuestros hijos, Señor, y aún a nuestros sobrinos, a nuestros nietos y a nuestros, si tenemos en la escuela dominical o si somos maestras de escuelas, Señor, que podamos también nosotros compartirles del evangelio a esos pequeños. En el nombre de Jesús, gracias por cada una de nuestras hermanas, gracias por Wendy, Señor, en Puerto Rico, que tú la has guardado. Y, Señor, te pido que este tiempo sea de bendición, la honra y la gloria siempre para ti, Señor. Amén. Y amén. Sí, Ros, nos tomamos muchas fotos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Espero que hayan hecho la tarea, que hayan leído los capítulos que nos tocaba la semana, esta semana que terminó. Y, bueno, esta semana nos toca, como decía Wendy en el video, el capítulo cuatro, solamente el capítulo cuatro. Vamos a leer Maternidad enfocada en hacer discípulos. Vi que algunos de ustedes ya han leído más, alguna me escribió y me dijo, ya estoy a punto de terminar el libro y eso me da mucha alegría, pero es bueno que vuelvan a leer y que compartan también y que en sus redes o debajo de este video, debajo del video de Wendy, que puedan compartir sus dudas, sus experiencias, lo que han aprendido y lo que han puesto por obra en esta semana y que lo vamos a seguir haciendo, si Dios lo permite, durante toda nuestra vida. Les decía que nada más hermoso que el Evangelio, aprender el Evangelio y poderlo vivir y modelar a nuestros hijos. De hecho, el capítulo cuatro que es el que estamos leyendo o que vamos a empezar a leer de Maternidad enfocada en hacer discípulos, habla acerca de eso. Yo creo que algunas ya lo, como les decía, ya lo empezaron a leer o ya lo leyeron y se dan cuenta de que el fundamento realmente para hacer discípulos a nuestros hijos, pues es que nosotras estemos bien cimentadas en la palabra de Dios, que nosotras sepamos lo que estamos compartiendo con nuestros hijos y necesitamos conocer la palabra de Dios, ser mujeres de la Biblia, ser mujeres que viven y que aman la palabra de Dios y que están dispuestas a enseñarle a sus hijos. Creo que como mujeres creyentes nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos anden en la verdad, que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de Dios y que le teman. Ese es nuestro mayor anhelo, que ellos puedan ser hijos de Dios y que en la eternidad estén con su Padre Eterno. Ese es nuestro anhelo y encaminarlos a Cristo. Sabemos que la salvación le pertenece al Señor 100%, es por gracia que lo recibimos, pero nosotros nuestro compromiso es encaminar a nuestros hijos a Cristo. No podemos, y menos en este tiempo, no podemos bajar la guardia ni los brazos ni decir, se lo enseñan en la escuelita dominical, nada, es nuestra responsabilidad. Somos, ahí se los escribía mi que queda tan claro que ellos, que nosotros damos testimonio delante de Dios por lo que hacemos con nuestros hijos. Entonces, pues es decisión, es que nosotras decidamos compartirles el evangelio y hacer discípulos de cada uno de ellos. Si oyen gritos o algo así, es que estoy en casa y entonces mis hijos, es la hora de la merienda, bueno, se toman un lechito y así, y entonces están, por ahí los van a escuchar gritar o quizás entren ahorita a saludar, porque así son mis tres críos. Y bueno, creo que todas tenemos hijos, porque he leído sus comentarios, creo que todas tenemos hijos o sobrinos o nietos, entonces es una bendición el poder compartir con otros niños y que nos permitan, quizás sus papás, nos permitan también compartirlo a nuestros sobrinos y a nuestros nietos el evangelio. Eso es bueno. Y no les voy a adelantar mucho del capítulo porque quiero que lo lean y que lo, como les decía desde la primera vez, que lo subrayen y que hagan sus propias anotaciones y que el Señor les hable durante esta semana y que puedan estar leyendo la Biblia y que chequen los versículos que compartimos en el libro, que les escribo en el libro y que podamos nosotros también transmitirlo primeramente a nuestros hijos y a otras mujeres también, que también son mamás. Entonces, les hablo acerca de nuestros hijos cuando son buenos hijos y cuando son, cuando reconocemos que son pecadores, porque quizás a ti como a mí nos haya pasado, haya pasado que mientras estábamos embarazadas y en la espera de nuestros hijos, pues todo era hermoso, no esperábamos a los niños, si sabíamos el sexo, ¡ay! y le poníamos nombre desde antes y orábamos ya por nombre, Matías y Santiago y Daniel, o bueno, mis hijos. Y pareciera que hasta nos olvidamos la condición con la que nacemos, ¿no? Podríamos pensar que nuestros hijos son perfectos y los idealizamos, llegamos a idealizar a nuestros hijos y quizás planeamos y leemos la Biblia y vemos las promesas que Dios tiene y creemos, como que nos olvidamos un poco de esa condición con la que todos nacemos. Y llega un momento en el que nacen los niños y empiezan a hacer berrinche y empiezan a demostrar esa, pues ya esa naturaleza con la que, caída con la que nacemos todos. Y decimos, ¡ay! No, no era, no era tan, tan perfecto como pensaba. No era, la maternidad no era tan sencilla como, como pensaba. Y conforme van creciendo nuestros hijos y que empezamos nosotras a, a compartirles el evangelio, sean pequeños, ya adolescentes, nos damos cuenta que quizás no es tan sencillo como pensábamos. A mí me pasó que, o sea, a las mujeres se me facilita hablar a otra mujer, porque pues más o menos sabemos, ¿no? De lo que, las luchas que tenemos o me comparten y puedo sacar estudios y compartirlo con ellas y, pero con nuestros hijos o con mis hijos, yo decía, ¿cómo le voy a explicar a este niño el evangelio? ¿Cómo le hablo a él? ¿Cómo le digo que debe ser discípulo? Y pues, la verdad es de que no hay así como que pasos a seguir, ¡ay! miras esto, esto y esto y esto, porque pues todos nuestros hijos son diferentes. De hecho, yo no puedo enseñarle a mi hijo el mayor el evangelio como se lo enseño a, a, al menor. O sea, no podemos, son diferentes, tienen una retención diferente, pero el común denominador, como decía mi padre, es que ellos nos vean modelar el evangelio. Nosotros podemos darles una cátedra, podemos sacar un estudio bíblico para los niños, pero si nosotros no lo estamos viviendo y no se los estamos modelando, pues no hay tanta fuerza. Ellos lo verán, pero realmente lo que les queda en el corazón, como te quedó a ti, como me quedó a mí, es verlo modelado, y sobre todo nosotros en sus padres. En las mujeres, nosotras que estamos en casa todo el tiempo, ellos nos necesitan ver, modelarles el evangelio. ¿Cómo vamos a ser discípulos a nuestros hijos? Obviamente, conociendo nosotros la palabra, dejándosela saber, compartiéndolas con ellos, orando con ellos, ellos necesitan ver a su mamá, a su papá, firmes en el evangelio, viviendo, y que si llegan con alguna duda, sea del mundo, sea una duda secular, o sea una duda del evangelio, que nosotras estemos capacitados para decirle, a ver, mira, es esto, la Biblia dice esto, si vienen con una duda de afuera, mamá, veo esto en la escuela, o en un compañerito en la escuela, ah, mira, la Biblia dice esto. Todas esas son oportunidades que tú y yo podemos aprovechar todos los días para hablarles de Cristo. Ellos tienen que ser seguidores de Cristo, y sobre todo, saber con qué naturaleza nacieron. Ellos necesitan saber que, al igual que nosotras, y al igual que todo el mundo, vienen con una naturaleza caída. Ellos necesitan saber que son pecadores y que necesitan a Jesucristo. Tengan seis meses de nacido, podemos leerles la palabra, o tengan 15 años, nosotros podemos compartirles. Ellos necesitan saber, que necesitan un Salvador. ¿Sale? Entonces, eso es la enseñanza de esta semana, lo que vamos a estar viendo en maternidad enfocada en hacer discípulos. Les hablo acerca de la mamá de Sansón, una mujer que a mí me impacta, no se dice su nombre, no se menciona absolutamente más nada de ella, más que era estéril y que el Señor la visitó y le dio la promesa de que sería mamá de un hombre que libraría al pueblo de Israel. Y leía la vida de Sansón y dije, bueno, he conocido, yo me he sentido así con esas luchas de tener un hijo rebelde, de tener un hijo que no está del todo en los caminos de Dios. Y ¿sabes qué? Porque es sencillo, si se me permite el término, no quiero minimizar, pero es como que más sencillo compartirle a un niño que es obediente, que siempre está atento a ti, como que es más, espero no se malentienda. Tú le puedes llegar y hablar y decirle de su Salvador y puede ser que te conozca, que entienda un poco más, pero cuando estamos en rebeldía, solamente hay que recordar nuestra propia rebeldía, el hablar a nuestros hijos del Evangelio es, a ver, ma, como mi hijo el mayor, ma, eso ya me lo sé, aunque no lo sepa. No, ¿sabes qué, ma? Ahorita no, eso llegó como que es ya de para señores grandes y yo no quiero ser un abuelito leyendo, o sea, y ¿sabes qué? No puedo decir, pues bueno, si quieres, o sea, ahí nos vemos, yo ya te dije las consecuencias, si te parece y si no, mi hijito, tú estás sufrirás. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos dar como que el carpetazo, decimos acá en México, y seguir nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan verlo en sus mamás y ¿sabes qué? Que necesitan escuchar nuestras oraciones por ellos. Leía un tuit de Aisha de López, la autora de Lágrimas Valientes, me encantó, que dice, queridos hijos pródigos, solo quiero recordarles que las oraciones de sus mamás los persiguen, y que esa sea nuestra realidad, que si tenemos un hijo rebelde todavía en casa, que todavía no ha sido capturado, todavía no reconoce esa condición de pecado, y todavía no tiene, todavía no tiene esa conciencia de que necesita Jesucristo, nuestras oraciones, nuestras oraciones tienen que estar todos los días, si ellos nos escuchan y aunque no nos escuchen, nosotros tenemos que doblar rodilla y orar por ellos todo el tiempo. El Señor nos ha dado la oportunidad de ser mamás de hijos diferentes, tengamos uno, tengamos cuatro, seis, cada uno de nuestros hijos es diferente, y por cada uno de ellos nosotras daremos cuenta, y espero que tú y yo todos los días estemos clamando por ellos, que estemos modelando el Evangelio, de verdad, que ellos vean la gracia que nosotros hemos recibido, que ellos también la puedan vivir en nosotras, y que escuchen a su mamá y a su papá orar por ellos, y que nos vean, de verdad, no podemos decirle a nuestros hijos, ya leíste tu Biblia, y tú, ya la leíste, ma, o sea, mami, ya leíste tu Biblia tú, sí, ¿sabes qué? Vamos a leerla juntos, vamos a leer el, el, ahorita con mis hijos estamos memorizando el, perdón, el proverbio 3, entonces, ¿sabes qué? Ok, ¿qué te parece si, si oramos, si leemos la Biblia juntos, hagamos un devocional, no nos vamos a aventar aquí 45 minutos quizás, solamente 5 o 10 minutos en lo que tú y yo podemos conversar, leer la Biblia y orar, y, y que podamos también enseñar a nuestros hijos a memorizar versículos, pero, necesitamos tú y yo memorizar también la palabra, o sea, esa es la clave, que nuestros hijos vean que su mamá, es congruente con lo que les pide, con lo que predica dentro de casa y afuera, que no seamos un candil de la calle, hermanas, y, y, y oscuridad en nuestro hogar, sino que lo que hablamos a otros lo podamos vivir en nuestro hogar y que nuestros hijos, en, al final del día, al final de, de la vida, ellos puedan decir, yo aprendí, eh, tal versículo, tal versículo, porque mi mamá estaba ahí, no me gustaba, quizás digan algunos al principio, pero, la palabra es lo que transforma, como lo veíamos la semana pasada, el Salmo 19, lo que transforma el alma, lo que, lo que nos muestra nuestro pecado, es nuestro espejo, lo que van a, 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 lo que nos muestra realmente nuestra, nuestra condición, y ellos al escucharlas, ¿acuerdan que dice? que, ¿cómo, cómo creerán si nadie les predica? ellos, ellos, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios predicada, entonces, esa es la enseñanza de, de, del día de hoy, hermanas, Reina dice, ellos serán el espejo en donde veamos nuestros mayores defectos y virtudes, sí, así es, y qué bendición, qué bendición, porque entonces lo vemos y decimos, ay, tengo que mejorar eso, tengo que cambiar eso, todavía eso no lo entrego al Señor, es una bendición que nuestros hijos puedan ser ese reflejo nuestro, no, que no sea ya como, sabes, en, en el pasado yo escuché muchas mujeres que decían, tu hijo es tu espejo, y era como para, mmm, señalarte tus errores, ¿no? tu hijo es tu espejo, o sea, no era como para extender gracias, sino para atacar, pues sí, nuestro hijo es nuestro espejo, qué bendición que podamos ver, entonces esas áreas de oportunidad para poder, mmm, entregarlas a Dios y decir, Señor, yo todavía necesito rendirlo a ti, esto, ayúdame, Señor, que en cada debilidad, cada fallo, cada pecado, tú, Señor, me lo muestres, así de mis hijos, de mi esposo, en otra persona, principalmente en tu palabra, Señor, pero qué bendición que pueda haberlo en ellos para que yo me acerque más a ti, es una bendición. Dice, Ros, yo lloré, lloré, aún lloro cuando vuelvo a leer esa parte de Sansón y su mamá, mi primogénito está en plena atracción con el mundo, oremos por nuestros adolescentes, eh, hermanas, porque, sí, ahí el mundo se está, creo que, sí, la semana pasada decíamos que ellos ya ven como que natural, o normal lo que está pasando en el mundo, y la verdad es de que nuestras oraciones, ellos tienen que, que escucharla, y ¿sabes qué? Pues es nuestro, nuestra arma, ¿no?, el acercarnos a Dios, y, y bueno, no, no, no bajemos las manos, oremos unas por otras, y, y aquí estamos, aquí estamos. Espero que estén, no sé, no sé si, bueno, sé de una chica, Lili Alvarado, Lili Leiva, que se están reuniendo y hacen el estudio entre amigas, en una casa. Ojalá puedan, las que están también aquí con nosotros, contestar las preguntas que les dejo al final del capítulo, para reflexionar, esto es tuyo, es personal, y para conversar en grupo, que puedan compartir unas con otras, buscar mujeres más jóvenes con las que puedan compartir y que les puedan enseñar, y si, y si, y también nosotras, si no tenemos una, una mujer mayor, una mentora, que esté con, eh, ahora sí que acompañándonos en esta, en este caminar, podemos orar y buscar que el Señor nos guíe a esa mujer de la que podemos aprender más, de la palabra de Dios y de cómo se vive el Evangelio todos los días. Voy leyéndolas, eh, Rebe. Sí, aquí estamos, gracias a Dios, porque mi esposo está en casa y, y sabe de estos tiempos, y para ellos, para mis hijos también es un, es un gozo el que, el que su mamá pueda compartir con otras mujeres, porque les platico, yo, están en Argentina y en Ecuador, y no lo puedo creer, entonces, para ellos también es, es, es bello que, que pueda compartir con ustedes, entonces, sí, entienden este tiempo y, y para mí es un gozo, hermanas, el, el estar, me siento como que cerquita, aunque estemos a miles, ¿no?, de kilómetros de, de distancia algunas. Voy leyéndolas. Si no las contesto ahorita, saben que Wendy y yo las leemos y podemos contestarlas. Reina también, eh, eh, una bendición, Reina, porque he visto que comentas y contestas cuando no estamos nosotros en, en línea, y eso es una bendición para, para nosotras. Gracias, Reina, y gracias a todas ustedes, hermanas, que están aquí, que están pendientes, que me envían mensajes y que me envían fotos de, de que han subrayado su libro y que me envían fotos de sus grupos, Lili, de verdad, gracias. Espero que, miren, yo también, yo también hago anotaciones porque le dije a mi esposo, voy a leer ese libro como si yo no lo hubiera escrito. Y ahí voy poniendo, este, eh, anotaciones. Ah, un comentario del capítulo anterior que vimos, eh, algunas se dieron cuenta y me enviaron mensajes. Hay un, hay un pequeño error en cuanto a la impresión. Se los menciono, por si alguna va atrasada. Bueno, la página ochenta, espero que, que, que me acompañen. La página ochenta realmente es la ochenta y dos. O sea, nosotros estamos leyendo, por ejemplo, Mujer Virtuosa, página ochenta y uno, y nos regresamos un poquito a la ochenta y ya después seguimos a la ochenta y dos. Fue ahí un, un error en el, en, a la hora de impresión, pero rescatable, gracias al Señor. Entonces, las que, las que se dieron cuenta, gracias a Dios, y gracias porque me enviaron también mensajes. Dije, sí, sí lo leyeron. Eso me da, me da mucho gusto. Y pues nada, eh, demos gracias, hermanas, por este, por este tiempo. Y que el Señor nos hable y nos, nos guíe y nos ayude a hacer discípulos de nuestros hijos. Nuestros hijos, qué bendición que tú y yo podamos compartirles a ellos de lo que tanto amamos. Y de, 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 de la palabra de su Padre Eterno, ¿sale? Señor, en el, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, una vez más por estos tiempos, Señor, que nos brindas. Podemos hablar de ti, Señor, qué bendición el, estar con mujeres que aman tu palabra, que te aman a ti. Y, Señor, que están dispuestas a ser discípulos en sus hijos. Gracias, Padre, por cada niño, cada niña que escuchará a su mamá ahora, Señor, de manera más intencional, el hablarles de ti. Danos a nosotros, Señor, esa confianza, Señor, y esa sabiduría para poder hablarle a cada uno de los hijos que tú nos has dado, Señor, de tu palabra. Ahora, que cada uno de nuestros hijos pueda ver que vivimos coherentemente, Señor, con lo que les hablamos de ti. Ayúdanos a nuestras debilidades, Señor, y que podamos todos los días, Señor, vivir para gloria de tu nombre. Que en todo lo que hagamos, Señor, recordemos que tú estás presente, que nos oyes, que nos escuchas, que nos ves, que nos recuerdas, Señor. Y que vivamos con eso, que no es en mente, Señor, que nada haya oculto ante ti, y que podamos glorificarte en todo lo que hagamos. Oro por cada mujer que leerá este libro, Señor, por las que lo estamos leyendo. Que seas tú el que nos hable, Señor, y que esta herramienta sea de edificación y de bendición para cada uno. Que traiga esperanza, Señor, en Cristo. Y que todas las que lo lean, que lo leamos, Señor, voltemos a Cristo. Y que estemos siempre con nuestra mirada fija en la eternidad. Que estemos conscientes de que lo que estamos haciendo aquí, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Señor, con nuestros vecinos, tiene peso en la eternidad. Gracias, Señor, porque nos elegiste para ser tus hijas. Gracias por esa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, hermanas. Gracias, de verdad, por su tiempo. Y pues nos vemos la próxima semana. Si Dios lo permite, el lunes 6 de la tarde, a hora de México. Y ya saben cada quien, a esta misma hora, un poquito antes, por las fallas. Pero que nos podamos ver. Uy, me escuchan los truenos. Y no se olviden, capítulo 4, maternidad enfocada en hacer discípulos. En cuanto termine esta grabación, les voy a dejar un, porque me acordé, un enlace a unas canciones que sirven también para nuestros hijos. Son canciones que hablan de sana doctrina y teología. Y alabanza a nuestro Señor. Y que son cantadas por niños también. Y que serán de bendición para sus hijos. Podrán aprender versículos también. Entonces, termino y se las dejo en el muro de este grupo. Para que ustedes las escuchen primeramente. Y entonces se las puedan compartir a sus hijos. Y puedan cantarlas en el tiempo de devocional o en el carro. Yo la traigo en el carro. Se sube a mi sobrino y me dice, se nota que eres mamá de niños. Porque tú eres una canción de niños. Y bueno, que puedan cantarlas con sus hijos también. Me voy, porque ya me alargué muchísimo. Dios me las bendiga. Les mando un beso desde Puebla. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, hermanas.